Nos sentimos muy congraciados con esto porque son procesos como que van llegando a obtención de resultados que son muy positivos y bueno, parte de la función de la universidad pública también es esto, es poder investigar, desarrollar y después transferir. Y en este caso puntual tiene que ver también con poder colaborar con un sector, primero una región de nuestra provincia, que por ahí siempre es la más postergada, la de menos producción y en la cual se encuentran básicamente pequeños productores. Argentina es una exportadora importante de mieles y la provincia de Córdoba, dentro del contexto nacional, también es una de las principales productoras y fundamentalmente este arco noroeste donde son pequeños y medianos productores, la mayoría en este caso particular de este proyecto, vinculados a través de cooperativas. Todo el trabajo previo, acá hay mucho trabajo de campo, de determinación, de investigación que tiene que ver con el aporte de la universidad. Y en este caso un equipo integrado hacia adentro de la universidad por tres facultades, nuestra facultad, Facultad de Ciencias Exactas, Física y Naturales y Facultad de Ciencias Químicas, pero también un trabajo mancomunado con la Universidad de Río Cuarto, con el INTA, con otros organismos, el INTI y algo de participación tuvo. Entonces, eso vinculado con estas cooperativas productores es lo que a nosotros más nos gusta, el trabajo colaborativo y el trabajo que pueda repercutir en poder mejorar y dar oportunidades para el sector productivo, en este caso puntual, de pequeños y medianos productores. Estamos muy contentos por el resultado de un trabajo de muchos años y con antecedentes. Se ha logrado la IG, la identificación geográfica, que serían, se ha logrado dos mieles claras, dos mieles monoflorales, miel de algarrobo y miel de mistor y dos mieles multiflorales con características del llano y con características de pie de sierra. Bueno, es valorar un poco más las características propias que tienen nuestras mieles y aquí la atar el trabajo que hace el productor todos los días. Entonces, eso por supuesto que va a tener un protocolo y lo van a poder hacer algunas cooperativas para que realmente ese sello llegue a cada kilogramo de miel que se envase. Y se va a tener que cumplir, se tiene que cumplir con esos requisitos para que eso se pueda realizar. Todavía no está reglamentado, nos faltan unos días, pero ya el sí ya está, ya se aprobó y falta solamente que se reglamente y se implemente. Y sí lo que aprovechamos con la identificación geográfica, tener en cuenta que este producto que es miel, que tiene diversidad, que tiene características propias por el lugar en donde la abeja liva, ¿no es cierto?, que tiene características propias por donde están asentadas las colmenas, que tiene características propias de vegetación, de combinación de vegetación, eso le da una característica propia a ese producto y es el que tenemos que defender.